¡Suscríbete al canal! Hay el doble de todo aquí Bueno, tenemos a Wesker, Brad, Steptoe, Lucas, Andrew, Jill, Jackson, Walder, Adam, James, Max, Daniel, Chris, Rahul, Ronald, McDonald, Marshall, Alexander, Hunter, Jacob Esos son los presos, ¿eh? Tenemos 23, ¿eh? Aquí tenemos al agente Huevón, el agente Ervin, Jamal, Hank, David, Levi, o como se pronuncie, Bentley, Frag, Fragdia, ok Cooper y Walt, coño, son demasiados, no joda, bueno, tenemos 10, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a empezar A ver qué era de pena, ¿no? Entonces, todos acabes, amigos Ah, mira tú, tengo escritorio Te damos la bienvenida al penal de Shantan Penn, Pablo Turo hogar, eh, en el futuro inmediato Desde que soy alcaide Hemos tenido algunos osados escapistas entre nosotros Pero los hemos capturado rápidamente y han sido castigados Nadie huye conmigo al mando Así que no tengas ilusiones Alcaide Monkey Alan, ok Simio a Adam Entonces, vamos a ver una vez, amigos ¿Qué tenemos en el escritorio? Digo, ya saben, el primer día, la primera edición Siempre es, eh, pues irlo Y practicando, ¿no? Ok Oh, mira, cámaras de vigilancia Ok, ese es el control Necesitamos llaves púrpura, por lo que veo A ver, eh, tú que me vendes A ver, con 10 no compro nada, ¿ah? Coyos, son demasiados, ¿no creen? Mira, Limas es el principio, ¿ah? Cable Y ya, ya no hay compañeros de prisiones, amigos Coyos, son demasiados, ¿no creen? Ay, a ver, Wesker Cinda Americana, vale Coyos, son demasiados, ¿no? Coño de la madre, vale Esto sí me impresiona, a ver, amigos ¿Ya va a tocar tan pronto? Max y Chris, ok Coño, no sé Es que son todos iguales Estos tres están idénticos A ver, oh, demonios A ver, eh Placa de metal, vale Coño de la madre Ok, a ver, ¿sabes? Tengo miedo, sinceramente Esto ya se ve más hardcore, ¿ah? Ok, esta prisión ya está encerrada Ya no hay frío, por lo que veo Por lo que veo Eh, a ver, coño ¿Por dónde es? Ok, es por acá Muy bien ¡Hay detector para la ducha! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Hay detector para el comedor! ¡Dios mío! ¿Qué coño es esto, vale? ¿Es una prisión? Coño de la madre, vale ¿Cómo quieren que tenga armas, entonces? Verga Está heavy Voy a tener que ocupar mucho el escritorio del inodoro No joda O sea, ¿qué carajo, veas, amigos? Voy a tener que usar cuchillos como arma, entonces, de momento Demonios Bueno, voy a tratar de ser amigos, entonces Pero ahorita no tengo dinero ¿Cuál será mi trabajo, entonces? Mira, esto es un horno Muy bien Ah, gente ¿What? Verga, vale Esto está feo, veas, amigos Me da miedo, sinceramente Pero bueno Shankton Afuera hay pastito Trabajo de conserje ¿Qué carajo? Ahora soy conserje Pasé de jardinero a conserje Eh, ok Ahora tengo que Tengo que entrar aquí Muy bien Vamos a hacer todo eso, amigos A productos de limpieza ¿What? Lejía Eh, mopa Eh, vamos a tomar una lejía Una mopa Un destacador Y una escoba No sé, no sé cuál usar La verdad Una mopa Seguro querían decir Mop Entonces vamos a ver ¿Qué tengo que hacer a veces, amigos? Coño, vale Esto no me parece bien ¿Qué tengo que limpiar? ¿Cómo lo hago, ah? Mmm Ah, mira, será esto Eh, ah, muy bien Entonces parece que solo tengo que usar la mopa, ¿no? Aunque bueno Podría usar la lejía para Crear cosas interesantes Entonces tenemos que usar, amigos Amigos, el trapeador Ok, bueno Todos los demás productos los voy a desechar Supongo A menos que cada día me cambien Lo que tengo que usar Entonces tengo que buscar a veces, amigos Suciedad Demonios, man Cada vez son más deligrantes esos trabajos Primero fui lavandero Pero perdí el trabajo Porque no sabía qué hacer Luego fui a Eh, jardinero Que la verdad no estaba nada mal Estaba interesante Y luego ¿Qué más fue? Y ahora soy conserje Bueno, muy bien Muy bien Eh, es que a ver Ok, ahora tengo que buscar suciedad No joda Mmm, ¿estará solo adentro? ¿O también afuera? Bueno, vamos a ir conociendo la prisión poco a poco Todavía no me conozco los horarios Claramente Ok, parece que ahí está la biblioteca Para mejorar inteligencia Porque como saben a veces, amigos Tenemos que Eh, mover al 100 las estadísticas O lo más que se pueda Bueno, ya me pagaron Eh, oh mira Aquí la paga es mayor A ver, ¿cuál es mi escritorio? ¿Cuál es mi escritorio? No, joda Bueno, a ver Ya van a ser las 12 Eh, a ver Eh, Wesker Ah, mira, muy bien Me dan suficiente tiempo para trabajar Eh, aprende eso Center Perks Eh, coño ¿Dónde está mi escritorio? No, joda Ay, Dios mío No sé Me da miedo, amigos En serio Ok, bueno Esto retomamos al tipo de Cocicas de Center Perks Eh, ah Escritorio vacío Mira tú Oh, oh, oh Qué interesante, ¿no? Escritorio vacío, ¿eh? Interesante Coño, ¿dónde está mi escritorio? No, joda Ah, muy bien Ya Eh, ok Hay una camarita Y todo eso A ver, vamos a dejar la escoba El destacador Y la lejía A ver, ¿podrá hacer algo con lejía? Ah Estás viendo The Escapists Pablo Cuchis 2017 Es que a ver Yo creo que voy a ocupar un cuchillo, ¿ah? Control de... ¿Qué? Control de mediodía ¿En qué están pensando, coño? Perga, vale ¡Ah! Esto está horrible, amigos Odio aquí Eso me pasa por escaparme, ¿no? A ver, eh Tinta Quizá A ver, Lucas ¿No me vendes algo? Me pedían revista, ¿no? A ver, ¿quién me pedía revista? Entré a revista Eh, Walder ¿Quién es Walder? Ah, mmm Eh, Walder Eh, Walder, ok Te doy tu revista Eh, 21 Muy bien A ver No han dicho para quién es el control vespertino Ah, muy bien O sea, hay control vespertino, ¿verdad? Esto está heavy A ver, también me pedían cinta americana Y placa de metal Nadie Nadie vende eso De pura casualidad Eh Ah, por ahí pedían tinta, ¿no? Bueno Escuchame, amigos Que puedo hacer una bolsa de contrabando Eso me puede servir para Usar detectores Por lo que Voy a ver si la puedo hacer eventualmente Porque Digo, eso de pasar detectores No jodan Ah, coño Vale No, espera No toca el ejercicio ahorita De pura casualidad Ok, este parece que es el ejercicio Speed bug y Pesos Pesas más bien Eh, pesos Veinte pesos Veinte pesos A ver, aquí tenemos ya treinta y ocho Vamos a llegar a cincuenta No sé si se puede Ah, ok Hola, agentes ¿Cómo están? Oye, es que son demasiados No joda Ah, ya ves, amigos No sé No sé qué pensar, la verdad Bueno, vamos a hacer un poco de ejercicio Entonces A ver, ¿cómo voy a Eh, ¿cómo voy al gimnasio? Al Signacio También hay ¿Estás de broma? ¿Estás de broma, tío? Bueno, parece que hay mucha suciedad Por lo que veo En todo lado, coño Entonces Voy a tener que Ideármelas, ¿sabes, amigos? Para hacer otras cosas, ¿no? Oh, mira Parece que aquí no es tan fácil hacer pesas Ok Número siete Vamos, entonces ahora Speed bug, ¿no? Ah Eh, guau ¿Tengo que dar golpes? ¿Cómo doy golpes? Eh, a ver ¿Cómo es esto? Eh, a ver ¿Cómo son? Oh, mira tú Eh, a ver Cena Ok Ya tan rápido la cena, coño Qué rápido se pasa el día Sinceramente, ¿no? Bueno Por lo que veo Entonces no tengo que volver a tomarla Eh, ningún producto de limpieza A menos que me cambien las rutinas Eso estaría horrible Y sería muy asjo Lo cae Vamos a ver A Marshall ¿Para qué sirve el reloj a veces, amigos? Eh, ok La madera es ilegal Entonces no puedo usar madera Coño Qué lata, coño Qué ladilla Eh, cuchilla Vale Son fáciles de conseguir hasta eso Mientras no salga de aquí Todo bien Eh, nadie se va a sentar conmigo Ah, mira, se parece a Ross Ross, te extraño Eh, calcetín Mira tú Esto es ¿Qué creen que soy tienda? ¿Qué carajo? Mira cuántas hormigas hay acá Bueno, o sea A ver Vamos a ver si ya puedo hacer un golpe, ¿no? Es que a ver ¿Qué tengo que hacer a veces, amigos? Ah, ok Ah, ok Con la pura Q Ok, esto está Esto está extraño ¿Cómo hago esto? Ah, ok Cada que llegue A la barrita Eh, cole Qué fácil Qué sencillo Ah, coño De la puta madre Esto no lo entiendo Vaya, hasta que cambian esto Interesante ¿Tocará duchas ahorita? ¿O tiempo libre? ¿O trabajo? Control Post-vespertino Ay, Dios mío Ok, duchas Y también hay detector Para ir a las duchas Qué coño, vale Bueno El cuchillo es legal Por suerte Verga, vale Tengo miedo Porque la puedo cagar fácilmente aquí Porque digo En las otras prisiones Había Solo un punto de estratégicos En cambio aquí No hay nada En cambio aquí en todos lados Oh, demonios, man Mira, cuánta ducha hay aquí A ver, pues Mira, si compro talgo Puedo empezar a hacer llaves Ok, aquí Esto es el fregadero Ok, parece que hay que trabajar El que lava platos No sé Esto es la enfermería Por lo que veo ¡Enfermera! ¡Me pica el culo! Aquí está la parte de afuera Tenemos el teléfono público Todo Oh, mira Ya están más caros los consejos ¿Por qué? Ok, esto es llave roja Mira, hay un muro de concreto ¡Demonios! Bueno, un muro de ladrillos A ver, ¿aquí qué tenemos? Esto es Contenero de muebles Ok Coño, por mí ¿Qué me voy a perder? A ver Sí, ok Ok Esta es la salida Con alicate, entonces Podría ser Mmm O a menos que haya más abajo algo No sé Podría servir los alicates, entonces Ah, pero necesito Para llegar acá A lo mejor esto es llave púrpura Porque nuevamente de noche Esto se cubre Pero el problema es que no puedo pasar con los alicates Por acá ¡Ay, Dios mío! Sí, esto es una burla Esto me parece una estupidez de eso, amigos ¡Maldición! Voy a tener que buscar más estrategias Para poder pasar con llaves y todo eso Porque mira Para salir del cuarto No necesito Detector Pero para pasar por acá Sí Por lo que A ver Espera ¿Cómo trae una pala? ¿Qué puedo pasar por acá? Mmm Esto me huele raro Ok Es de la enfermería, entonces Puta Qué fácil es cagarla aquí No creen a ver, amigos Ok Entonces ahora tengo trabajo una vez al día Lo cual le va a afectar bastante en las finanzas Voy a tener que hacer muchos favores, entonces Y afortunadamente ya lo tengo Compañero de Zelda Compañero de clase Es un mono A ver, bro, coño Entonces, ¿Quién vende aquí? Eh, James James Catfield A ver Enververa Me pica el culo Supongo, amigos, que vamos a hacer pesas Digo, no, no supongo Vamos a hacer pesas Y ahorita toca control, ¿no? Diablos Bueno, ya comenten a ellos, amigos ¿Qué tengo que hacer aquí? Ayúdenme En serio Ahora sí, esto me está preocupando bastante Miércoles Super Mario Galaxy 2 Pablo Cuchis 2017 Entonces, a ver ¿Cómo me voy a ver, amigos? A mí Ah, muy bien Muy bien Menos mal que estoy cerca Ay, puta madre Ah, Dios mío ¿Por qué te subiste al escritorio, cabeza de huevo? Ah Fuck Bueno, aquí tengo el aseo Bueno, ya Vamos a dormiros, entonces Vale Entonces, supongo que lo del muñeco no cambia de momento Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué es hora? Sí Ah, espera No hay llave de celda ¿O soy yo? No sé Bueno, ya Muy bien Eh, baraja de cartas No, lo siento Lo siento, ¿no? Eh Mmm Demonios Eh Trabajo de conserje Así Qué sutiles, ¿no? Trabajo de limpia pisos Trabajo de limpia mierdas Si no, creo que había suciedad en el gimnasio, ¿no? En el signacio Espera, eso se limpiará con Ah, mira ¿Y por qué esa está roja? Ah ¿Por qué esa es roja, amigos? No sé ¿Alguien explíqueme? Exigió una explicación Eso sonaría bastante bien con un bajo, ¿no? Así A ver Mmm Demonios Esta prisión está horrible, ¿no? Joda Ah, Dios mío Nueva saga de The Escapist Amigas, amigos Mmm Nueva saga Porque sí Estos coplas son mis dos Se maneja por sagas, supongo Ah, coño Vale A lo mejor hago una intro más adelante Estaría interesante Nada, necesito Buscar una idea Para poder hacerla Ya Mira, aquí me pagan 20, ¿eh? Mejor que la prisión pasada Pero bueno Ok Y no sé En Centerpress nunca supe Qué era que te pagaran, ¿eh? Porque pedí el trabajo El primer día Qué pena, ¿no? Aunque bueno Aquí es más fácil encontrar la suciedad Que el pasto Porque bueno Que un pasto crezca en medio de la nada Es más difícil A que alguien vomite en el piso, ¿no? O lo que está bien en parte Tiene sus ventajas este trabajo Ah, para empezar es más cómodo Que estar cortando pasto Agacharme y Cortando con la asada O bueno, jalándolo En cambio aquí nada más Paso el trapeador y ya Siempre y cuando No haya nadie que se cague Justo donde estoy limpiando, ¿verdad? O hasta ahorita no he inventado El vómito inteligente Porque imagínense que lo inventaran Se moverían O joda Ah, conchale Ah, je Yo y mi imaginación, ¿no? Imaginación de estúpido Ah, ok Esto es otra salida Solo que aquí necesitamos doble llave Se parece que solamente Hay pocos lugares Por los que podemos escapar Porque bueno, aquí está un muro Que de hecho creo que podemos Ocupar otras cosas para el muro Y podríamos hacer túneles y todo Pero de todas maneras Creo que vamos a necesitar Llave púrpura nada más Ah, ok Esto es el crea matrículas Muy bien Esto, ¿qué es? ¿Me podré subir aquí? No sé No, esto es una ruta muy difícil Creo que mejor me voy por abajo Ok, esto es Ya Y si ahora hay Protección con muro Bueno, ahorita no tengo que desactivar Ningún generador, según yo Por lo que Ah, mira, aquí hay un generador Pero La La vierja no es eléctrica Mmm, qué raro Esto es Armario Mira, ponte al armario Muy bien Ok, esto es la salida De hecho, es la La única sería, ¿verdad? Si salimos por acá Cortamos Y me voy Pero A menos que de noche Está electrificada ¿Verdad? Mmm Ahora que lo veo Hasta de cerca Tiene un distinto color Capaz que es electrificada Comenten a eso, amigos ¿Es electrificada? ¿De noche? ¿O algo así? Probablemente Entonces a lo mejor Tengo que desactivar El malito generador Luego ir para abajo Y cortar Y todo eso Eh, viendo que el hecho De que hay Eh, ¿cómo se llama? Eh, hay detectores Por todos lados Es lo que no sé Supongo que tengo que ir De noche Nuevamente, coño Ya toca la cena ¿Y cómo me voy? ¿Cómo voy? De hecho aquí está el comedor No puedo saltarme el muro O algo así Ah, marico 22, 23, 24, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28 Mira Estoy haciendo más que con cualquier otro Y no me canso tanto Por lo que está bien Muy bien Ok Ya, ducha, ¿sabes, amigos? Eh, coño Marítos detectores Coño Oh, odio esta prisión Ya me quiero ir Odio aquí Y no hay favores nuevos ¿Verdad? Y luego bajar por acá ¿Ah? No sé Traer traje policía O weá De contrabando Paso por acá Y luego me voy hasta No, ya no sé Para dónde ir, coño Voy, parece que voy a necesitar Llave púrpura Y a lo mejor está roja, ¿no? O no Creo que la llave púrpura Es la única que cambia Durante el tiempo, ¿no? Me voy por acá, coño Esto está Esto es más difícil Que hacer un crucigrama No, joda Y cabe la posibilidad De que esa está electrificada, ¿no? Porque, digo Tiene un color distinto Por lo que a lo mejor Tengo que ir, subir Y desactivar el fucking generador Que está acá Ok, llave roja Llave púrpura Y no sé Ok, entonces esto Llave roja y púrpura Por lo que veo Pero, coño Tengo que dar 500 pasos A menos que haya alguna forma De romper este muro O escalarlo Pero no sé Digo, soy mexicano Pero tampoco me pidan tanto, ¿ah? A ver, por lo que talco No sé Puta, me falta un peso Para la cinta americana Ahora no Ah, podría pegar a Lucas Pero no tengo Fuerza Bueno, casi nada Fuerza Placa de metal A ver ¿Quién me la pedía Y cuánto me va a dar? Porque seguro es una pérdida de tiempo Puta madre ¿Dónde estás, Jackson? Jackson Demonios Demonios Madre ¡DEMONIOS! ¡Aaah! ¡No! Puta, la puta placa de metal Y aparte perdí dinero No joda Oh, coño de la madre Bueno, mínimo ve por la placa No, no la dejes ahí No vale la pena Ahora tengo que buscar a Jackson Y evitar que me peguen No joda Oh, puta madre Oh, sabía que iba a pasar Tanto temprano a veces, amigos Ahora tengo que correr por mi vida Verga ¿Dónde estás, Jackson? Puto Jackson Te odio Oh, oh Maldición Coño, le iba a tocar control Hostia, vale Sabía que iba a pasar Tanto temprano a veces, amigos Odio esta Odio este lugar, coño Lo odio ¿Dónde estás, Jackson? Hijo de puta, Jackson ¿Dónde estás, hijo de puta? Jackson Ok, Jackson Te doy tu placa, eh Tu estúpida placa de metal, eh ¡Aaah! ¡Maldito Jackson! Te odio, Michael ¿No? Tú que estás corriendo Como por media hora Y esto no se me quita De un día a otro, eh Maldición Tuve suerte que no me noquearan Bueno, ahorita me pueden noquear De todas maneras Es que si voy en esta llave Púrpura y roja Por lo que veo Digo, ¿por qué abrí un generador? Oh, maldita sea Peine pincho, vale Eso yo te lo puedo hacer Con gusto Pero cuidado Es que no, ya Esto es un Un abuso, coño Bueno, el peine pincho Lo puedo hacer porque tengo un peine, eh Pero tengo que dárselo Rápido A Marshall Ok, tengo que dárselo A Marshall Por lo que veo Y tener cuidado De pura suerte No me noquearon Pero bueno Comenten a mis amigos ¿Qué tengo que hacer en esta prisión? No, joda Ya no me está gustando nada La Shantone Oh, maldita sea Odio ese sonido Lo odio Luzes fuera Entonces tengo que ir Para acá, ¿verdad? Joder, es lo que más temo En todas las prisiones Entrar en el escritorio equivocado Ok, peine pincho, eh A Marshall Y por lo que veo No tengo que usar detectores De hecho, ¿no? Parece que nunca cierran Puedo salir de noche Sin tener que ocupar La llave Es el... Ah, ok Ok Ok, ya Sorry a eso, amigos Lo siento por mentir Pero bueno, ya Vamos entonces a Hacer un peine pincho Se lo tenemos que entregar A Marshall, ¿no? ¿No estás por acá, Marshall? Puto Jackson, te odio En serio, odio a Jackson A eso, amigos Oh Pero bueno, eso Esto es todo por la parte número 17 De 10 capis para PC Eh, ok Voy a necesitar 3 llaves Pero bueno, la próxima parte Que espero que llegue la próxima semana Pues ya me explican En los comentarios Para ver qué tengo que hacer Pero bueno, ya Nueva prisión Es una mierda Por lo que bueno Nos vemos pronto Adiós Suscríbanse A ver si nos comentan Y compartan De que que la cambrita Ya son las 12 Adiós Si el video te gustó No olvides suscribirte Deja tu pulgar directo Comparte el video En todas tus redes sociales Deja un bonito me gusta En ese bonito botón En Facebook Sígueme en Twitter Arroba Pablo Cuchis Y entra a mi sitio web PabloCuchis.org.com He sido nuevamente Pablo Cuchis Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau